Música Bueno, les voy a contar desde un principio cómo estuvo todo. Bueno, les voy a contar desde un principio cómo estuvo todo. Al menos 10 minutos porque fuimos a tratar de alcanzar la patrulla, pero regresamos por nuestros compañeros. Nos fueron más o menos 10 minutos de que fuimos, le dimos el retorno y regresamos. Y todavía que subimos y venimos aquí, todavía pasamos a ver al MPC y a Barne. Vamos llegando aquí y justamente va a llegar la patrulla. Va llegando la patrulla donde los gandarmes son de Barne. Entonces lo que pensamos es que tal vez lo fueron a pasear un rato. Sí, lo sacaron por la tarde del juez. Dejen apago las notificaciones para que no nos molesten. Ya. Pero bueno, ahorita ya vimos Arda, entró aquí por el estacionamiento. Y a ver si nos sabe dar informes a alguien. Pues es lo que pensamos que lo anduvieron pasando un muy rato. Porque nosotros sabíamos que tardamos de salir de ahí al juzgado cívico. Mientras sabíamos dónde era la dirección y pasamos a otro lado a ver si no estaba ahí. Y apenas iba llegando. Es lo más raro. Así que mientras vamos a estar viendo qué pasa. Y nos conectamos en un rato más. Y cualquier duda ahí por Twitter pueden mandar algo y ya.